El reggae presente hoy ahí Y yo sé vos sabes que es verdad Que la pasta base hay que despedar Y yo sé vos sabes que es verdad Que mientras vos existas la mierda Seguirá gobernando Van matando a mis hermanos Bueno, para nosotros significa mucho Porque nos encanta tocar en el interior de nuestra provincia Generalmente salimos muchos a tocar afuera del país también Y bueno, siempre nos es grato venir a tocar Y especialmente acá para la zona de La Puna Y bueno, yo estoy disfrutando de este Quiaca Vibra 2013 Así que estamos muy contentos Y también muy contentos de que la municipalidad Esté apoyando este tipo de movidas El pueblo que ya se levanta y resiste 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 La Yugular Reggae nace en el año 2005 Después del desprendimiento de la Yugular Barriento Que es una banda de covers Así que bueno, y ahí estamos cumpliendo ya ocho años Y bueno, ya con dos discos Terminamos de grabar nuestro segundo disco Así que bueno, esperando para fin de año para sacarlo A la energía positiva llegando ya la Quiaca La Yugular Reggae presente Y bueno, estuvimos tocando en Buenos Aires En el Rotontón Conte Latino Que es un festival que se hace en el Parque Centenario Así que bueno, estuvimos participando ahí De la edición del Rototón Hemos sido elegidos como la banda argentina Campeona del Rototón 2013 Así que bueno, estamos contentos por eso Y también porque ya terminamos de grabar disco Que era lo que la meta, digamos, para este año Un llamado a la coincidencia de la relación Un llamado que te ha desalmar tu corazón Un saludo a mi hermano latinoamericano Y no te olvides que estamos del mismo lado Abajo las banderas, crucemos las fronteras Unidos hagamos realidad nuestras tonteras Somos siete, Demian Salerno en bajo Está Claudio Roja en charango Está Milton Colke en vientos Está Marco Brech en batería Galo Maidana en guitarras Y creo que no me olvido de ninguno Y bueno, estamos tocando ahora en Quiaca Vibra Y bueno, después estaremos tocando en la Igualdad Cultural Que es una propuesta que nos hizo el gobierno Para salir a tocar, el gobierno nacional Para salir a tocar el interior del país Por la Igualdad Cultural Y siempre Hay movida en Jujuy Eso está bueno Lo que sí faltan lugares para tocar Pero bueno Siempre aparecen algunos Así que bueno Estamos por ahí contentos por eso No te preocupes Acércate Acércate Cada situación